Millonario Films No tengo una buena estrella y historia Pero las ganas que te tengo son notorias En la convocatoria de mi corazón Tú siempre serás titular Y nuestra vida vamos a vincular De manera firme y duradera A ti ni Carmen Villalobos te supera Ay hombre mami Aquí tengo un pene treinta Por ti voy a salir pa' la calle Ojalá que la suerte no falle No falle hey mami Ay si mañana muero No quiero que nada te falte Ojalá que la suerte no falle No falle hey Como tú no hay de Machado buena Tú eres de misa Tengo que josear pa' buscarte la comida En un pene treinta voy a salir En doble vía por ti Tú eres mi tentación Mi lady no llore te voy a comprar una mansión Tú sabes lo que hacemos en la habitación Te echo cinco polvo y te lo echo sin condón Mi loca Mi loca Sin condón Ojo en los bloques Cuyos a Dani Tenji Ro 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 Que Dios sabe Ay, mami, aquí tengo un peine 30 Hoy te voy a salir pa' la calle Ojalá y que la suerte no falle, falle Ay, mami, ay, si mañana muero Yo espero que nada te falte Ojalá que la suerte no falte, no falte Qué extraño es cuando yo extraño Tu beso en el baño Te juro que con otra no te engaño Si te vas me haces daño No me dejes, solo déjame volver a ser tu paño De lágrimas, tú, yo y nadie más Chingando besos, mi animal Comiéndote como un animal Salva que lenguaque a tu piel con tatuajes Ay, en mi sueño eres mi vida Ay, en mi vida eres mi sueño De ese culo soy el dueño Si el multiverso supiera la gana que te tengo Se avergonzaría desde el pequeño Así que aprovecha que ahora duermes con los ángeles Y solo sueñas conmigo, vuelvo y te digo Que sueñas con los ángeles durmiendo conmigo Ay, go, go, ah, ah, ah Ja, go, ah, ah Jo, ho, ah Ay, ay Traja, barra, na Cifra Sling, Pobolo Broca llevándose de mí Ando con dos estrellas, Joe Legend, Danny Tengy Danny Tengy, el Jiller produciendo Millonary Records El Morena Vigo y Millonary Phil Hey, hey, hey King In Wonderswagel, hey, ah